Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastrarás porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor ¿Cómo no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño? Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Y quizá mañana oigas de mi boca Y quizá mañana oigas de mi boca Y quizá mañana oigas de mi boca